Música Continuamos, el mundo ecuestre llega el momento del espacio turístico y cultural de la mano de nuestro compañero Mauricio Larrey que en esta oportunidad se fue a la fiesta de las migraciones esta es una fiesta organizada por la red de apoyo al migrante y el museo de las migraciones y es acá en la ciudad de Montevideo hoy nuestro viaje nos lleva a compartir con ustedes una propuesta donde se conjugan la cultura, la gastronomía y los bailes típicos de diferentes países estamos en la novena edición de la fiesta de las migraciones bienvenidos al museo de las migraciones Música la novena edición de la fiesta de las migraciones que está organizada por primero que nada la red de apoyo al migrante y por el museo de las migraciones cada año se suman nuevos colectivos, nuevas personas, nuevos países ¿De qué se trata la fiesta? Bien, mira, la fiesta es un espacio de muestra de visibilidad de las migraciones en Uruguay a través de la gastronomía de cada país participante de la música típica, de la danza típica, verdad, y también de la artesanía típica entonces lo que hace la gente, el visitante, es recorrer en este momento son más de 40 stands con diferentes parios, de diferentes regiones, también de cada país ¿verdad? donde puede observar todo eso que te dije comer, cosas riquísimas además de escuchar un espectáculo de primer nivel permanentemente en escenario de todas estas colectividades ¿verdad? el alma de la fiesta es hacer ver a los uruguayos que la migración es parte nuestra que somos patrimonio moviéndonos, desplazándonos, ¿verdad? que lo hemos sido históricamente y que siempre ha aportado en Uruguay principalmente en momentos como, bueno, el tema de la xenofobia que desgraciadamente se nos viene en aumento, ¿verdad? es un aporte, es un granito de arena para hacer ver eso que las migraciones siempre han sido positivas y que todo desplazamiento trae movimiento en lo cultural y el movimiento siempre es bueno Lucía, gracias No, por favor, gracias a ustedes ¿Qué representa esta fiesta para la propuesta que ustedes tienen como Paseo Cultural de Ciudad Vieja? Bueno, Paseo Cultural de Ciudad Vieja es una organización que propende a poner en valor todo lo que ocurra en el casco histórico y esta es una de las fiestas señaladas en el año como dije, va por su novena edición pero ya se ha instalado es algo que la gente espera esta fecha para venir tiene una repercusión a nivel de convocatoria muy pero muy buena participan muchísimas colectividades muchísimos públicos y para nosotros, impulsores de actividades dentro de Ciudad Vieja es un día especial en el año Luego de un completo programa de Mundo Ecuestre nos tenemos que ir, Jorge Nos vamos, pero volvemos el próximo sábado a partir de las 11 Entonces, si usted quiere seguir participando de Mundo Ecuestre como usted dice, aquí tiene la dirección Lo puede hacer y nosotros allí nos comunicamos y bueno, usted también puede ser protagonista del programa de los deportes de a caballo El reencuentro dentro de 7 días Próximo sábado, 11 horas, aquí en este canal Que pasen muy bien, muchas gracias Mundo Ecuestre Mundo Ecuestre Mundo Ecuestre Mundo Ecuestre ¡Gracias!